Venta Diablo, descuentos de hasta el 50% en toda la tienda es lo que publica Toluca en Twitter y será a partir del 24 al 31 de mayo estos descuentos, es decir, a partir de mañana puedes comprar como que cosas Jersey Oficial Alternativo Auténtico 2021-2199 y El Aficionado 1699 Tenemos una variedad de colores, de ofertas, por ejemplo, esta en color blanco está en 975 y su precio era 1499 La Bermuda con cierre para hombre, la Bufanda 349, chamarra de entrenamiento, el Diablito de Peluche 349 Tiene varios precios y está manejando algunos precios y descuentos el Toluca Playera de entrenamiento para hombre, 780, que costaba 1119 Para mujer también, en color blanco y el precio es 975 para mujer Pantalón de entrenamiento Toluca para hombre, 1202 Oye, eso está bonito, réplica del estadio Nemesio 10, 549 Excelente, muy buenos precios que está manejando el Toluca Ciudadera con cierre completo, 1202 para niño, cabe mencionar También tenemos la del jersey de portero De visita, 1430 Es auténtico Pues hay que aprovechar estas ofertas, aficionados del rojo Mini balón del centenario, 299 Chequense en todo lo que está en las tiendas oficiales del Toluca para que vean estos artículos y los puedan comprar Caballito percherón, 115 Vaso doble pared, 149 Estuche con bolígrafo y lapicero, 1179 Calcomanía para auto, en 72 pesos Están muy buenos los precios Jersey local para niño, 2021 1299 Y el balón, 189 También tenemos algunas promociones extras No lo chequeé bien, pero pueden ustedes ir a la página oficial del Toluca La mochila de Toluca FC, 430 Cartera caballero, piel full, 279 Chequense esto es a partir de mañana 24 al 31 de mayo Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima amigos